Con una enorme satisfacción por ver este auditorio colmado, les decimos a todos y a todas, bienvenidos a los Seminarios URRA de Actualización Temática 2016, bienvenidos a la nueva universidad. Desde hoy comenzamos un ciclo de seminarios abiertos y gratuitos que realizaremos a lo largo de todo el año y que representarán, sin duda alguna, valiosas oportunidades de recibir a referentes de amplia y reconocida trayectoria en diversas temáticas de interés académico y de actualidad. Esta propuesta que iniciamos es parte de nuestro espíritu institucional, somos una universidad pública y gratuita, al alcance de todos, que trabaja permanentemente para fortalecer su vínculo con la comunidad a través del conocimiento y la integración social. De este modo, esperamos abrir nuevos espacios de debate y reflexión con una perspectiva innovadora, participativa, que complementa nuestra actividad en las aulas y nos proyecta hacia toda la región y el país. Esta noche, entonces, en nuestro primer Seminario URRA, nos complace presentar la clase magistral de Pedro Grieger, a quien recibimos desde ya con un fuerte aplauso. Pedro Grieger es sociólogo por la UBA, periodista y analista de política internacional, es fundador y director del sitio de noticias y análisis sobre América Latina y el Caribe, trabaja en televisión y radio, colaboró en los principales medios gráficos de la República Argentina, fue varias veces ganador del premio Martín Fierro por su labor periodística y en el ámbito académico es titulada de la Cátedra de Sociología de Medio Oriente en la UBA y autor de numerosos libros sobre temas internacionales. Queremos agradecer también al Instituto Superior del Profesorado, número 2 Joaquín B. González, por recibirnos en su casa esta noche y saludamos a toda su comunidad educativa presente. Damos la bienvenida también al señor rector de la Universidad Nacional de Rafaela, el doctor Oscar Madoeri. A continuación y como inicio formal de este acto, vamos a invitar al señor rector organizador de la Universidad Nacional de Rafaela, el doctor Oscar Madoeri, a darnos su mensaje de apertura de esta actividad. Por favor, muchas gracias, buenas noches. La verdad que una alegría, una emoción, yo diría, me estamos teniendo de poder inaugurar nuestro seminario BUNDA con este marco, con esta convocatoria. Los seminarios lo hemos pensado desde el inicio como un modo de vincularnos de mejor manera con la comunidad, para que la nueva universidad pública que se ha instalado en la ciudad y en la región sea, claramente, una universidad de puertas abiertas, abierta al diálogo, abierta a la participación, abierta a las propuestas, a los debates, que entendemos que son necesarios dar a veces porque tienen que ver específicamente con algunas de las carreras que estamos ofreciendo, organizando, pero otras veces porque tienen que ver con cuestiones que importan, entendemos, al momento del país, al momento de la región, a la realidad que estamos atravesando. Y el tema de América Latina nos pareció que era la excusa adecuada como para empezar nuestros seminarios. Y con la suerte de poder hacerlo con alguien tan prestigioso y reconocido como Pedro Uribe. ¿Por qué América Latina? Bueno, probablemente porque estemos atravesando tiempos donde la reflexión sobre, para algunos la patria grande, para otros el suelo, donde estamos, está siendo un territorio pleno de contradicciones. Creo que el título de la exposición que nos va a brindar Pedro es muy adecuado, es un continente de disputa. Quienes estamos en la academia solemos reflexionar sobre estos temas, hacer foros, hacer debates, tratando de identificar algunas cosas que nos ayuden a pensar para transformar la realidad. Hay una alegoría que se suele tomar desde el pensamiento europeo, que era de un autor famoso, para los que venimos de las ciencias sociales, que decía, el búho de Minerva despliega sus alas al atardecer. Con esa frase, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? Que la realidad europea es una realidad que produce transformaciones, políticas, institucionales, las grandes revoluciones del siglo XVII, XVIII, y la filosofía viene después, o sea, la interpretación de lo dado ocurre después. Y un filósofo argentino, Arturo Roy, formado en la Universidad de Cuyo, solía decir que en América Latina las universidades tenemos que pensar más en términos del vuelo de la calandria, que sale por el amanecer, porque el desafío del conocimiento es tratar de anticipar los procesos que tenemos por delante, para de ese modo tener un conocimiento que nos ayude efectivamente a transformar y ser mejores a la realidad. Hay una corriente muy fuerte, histórica, en el pensamiento y en la acción, o sea, en las decisiones de los gobiernos y en los marcos teóricos que interpretan eso, que suelen plantear que lo propio de América Latina es lo que está ausente, lo que le falta, en comparación con otras sociedades. Por eso, desde esa postura se dice, nuestras economías son subdesarrolladas, nuestras democracias son de baja intensidad. Argumentos que están planteando que hay modelos ideales a los cuales América Latina, sus países tienen que imitar. Entonces lo que proponen estas posturas, muy fuertes, muy hegemónicas, es modernizaciones, acelerar procesos de modernización, crecer rápidamente, copiar modelos, para otros, lo que plantean que lo propio de América Latina es lo que está oculto, lo que no se muestra. Y ponen el eje en procesos históricos muy crueles que nuestra región ha atravesado, desde la conquista, colonización de América Latina en adelante, genocidios, golpes de Estado, interrupciones institucionales. Lo que están planteando es que lo que caracteriza a América Latina es ser el lado oscuro de una realidad. Y es muy interesante porque contrapone, poleniza con los argumentos de esa primera corriente que mencionaba y propone revoluciones, es decir, transformaciones estructurales desde una identidad, desde un lugar, desde una historia de lucha que hay que plantear. Otras voces plantean que lo propio de América Latina es lo que se ha ignorado históricamente. Esa enorme riqueza de los pueblos más centrales, de las culturas, a veces ocultas, a veces silenciadas, pero que le dan a nuestro continente una implanta muy particular y le da una capacidad de respuesta probablemente adecuada, novedosa, pero que necesariamente hay que reconocer. Respecto a modos alternativos de vida, de organizar la sociedad, modos alternativos de vinculación con la naturaleza, el buen vivir de los pueblos originarios, por ejemplo, va en ese camino. Y entonces lo que están proponiendo es el reconocimiento, el reconocimiento de otras voces, el reconocimiento de la diversidad. ¿Qué es lo propio de América Latina? Tal vez una de estas miradas, tal vez un poco de todas ellas, tal vez algunas otras que no estamos contemplando, pero lo importante para nosotros como Universidad Pública es incorporar estas miradas, es debatirlas y tomarnos la enorme responsabilidad de animarnos a pensar desde nuestra realidad, a no copiar modelos, a no creer que lo que caracteriza América Latina es siempre una desviación, un atraso o una malformación, sino animarnos a creer que es posible pensar en alternativas que, por un lado, nos pueden ayudar a solucionar mejor algunos problemas propios, pero por otro lado también pueden ser señales que desde nuestros territorios podamos dar hacia la humanidad toda. Hay una enorme riqueza de pensamiento, de historias y de acción en América Latina. Empezar los seminarios burras con este tema nos parece absolutamente adecuado. Tener a un expositor como Pedro, que nos va sin duda a ilustrar en este camino, nos parece fundamental. Agradezco entonces nuevamente el acompañamiento de todos ustedes en su concurrencia. Agradecemos a Pedro que se haya tomado la molestia y nos gratifique con su presencia. Y bueno, los dejo con el expositor que es lo que todos estamos esperando. Muchas gracias. Para mí es un gusto volver a Rafaela. Yo ya he estado en varias oportunidades, incluso me conocí con alguna de la gente que me trajo hace varios años a Rafaela. Y realmente es un gusto volver acá. Y más aún, si la invitación en este caso proviene de una universidad pública, y yo comentaba en una conferencia de prensa, si lo podemos llamar así, un chat cambio de ideas con algunos periodistas que estábamos en el hotel. Y yo les recordaba lo que habían sido las luchas estudiantiles en Chile en el año 2011 y cómo ellos habían descubierto, me parezca increíble, descubierto que podía haber un modelo de universidad diferente al que ellos conocían, que era básicamente privado y basado en casi una copia del modelo estadounidense de universidad, pero que ya una inmensa mayoría de los estudiantes no podía pagar. Y habían descubierto que había, cruzando la cordillera, o sea, una universidad pública, libre y gratuita. Y aunque ustedes no lo crean, muchos lo descubrieron en el año 2011, pensaban que no había otro modelo que el que ellos tenían. Y esto, sin lugar a dudas, es un mérito nuestro, algo que nosotros tenemos tan naturalizado. Pero, claro, no todos, no todos piensan que cuanto más universidades públicas, mejor. Por alguna razón que a veces cuesta comprender, algunos piensan solamente en una universidad elitista y para pocos. Y yo decía en ese intercambio de ideas que qué fantástico que se abrió una universidad acá y ojalá hubiera muchas más universidades en la provincia de Santa Fe y muchas más universidades en la Argentina. Porque tanto que se habla del conocimiento, del conocimiento, bueno, para que haya conocimiento tienen que florecer las universidades. No cabe la menor duda. Y tienen que florecer universidades públicas y gratuitas para que efectivamente todos puedan llegar a ellas. Por lo tanto, es un doble placer de estar aquí y ningún sacrificio, más bien todo lo contrario. Por otra parte, yo estoy dando algunas conferencias, charlas, intercambio de ideas en diferentes lugares en este último tiempo y realmente la masividad de la concurrencia me lleva a preguntarme por qué. A fin y al cabo yo hablo de política internacional y estoy hablando de política internacional hace varias décadas. ¿Qué pasó que de repente en una conferencia mía en Santa Fe hace dos semanas hubiera más de mil personas? En Mendoza hace una semana más de mil personas, acá no sé, cuatrocientas, o yo no sé cuántas personas. y creo que más allá de lo personal hay dos motivos centrales. En primer lugar, y van de la mano, en primer lugar los cambios que ocurrieron en América Latina desde el comienzo de este nuevo siglo o en realidad podemos decir desde la aparición de Hugo Chávez cuando triunfa en diciembre de 1998 en las elecciones y accede al poder a comienzos de 1999. Creo que hay un momento bizarra. Podría ir un poquito más atrás para marcar un periodo histórico que tal vez el primero de enero de 1994 cuando aparecen los zapatistas. No me parece que la aparición de Chávez marcó algo mucho más profundo. Y en segundo lugar, un mérito de la televisión pública argentina que en 2004 cuando Ana Descalo me era la directora y me convocó para hablar de política internacional todas las noches. Mérito de la televisión pública de entender que la política internacional era importante. Todos los noticieros históricamente tenían comentaristas de deportes o de espectáculos o quedaban en tiempo o tal vez analistas políticos pero no tenían de manera regular a alguien que hablara de política internacional como si eso fuera algo que no le interesaba a la gente porque al fin y al cabo a la gente le interesan otras cosas. Y ese famoso debate que siempre hay respecto de lo que le interesa a la gente hoy en un día tan particular con el ni uno menos tan importante en todo el país es otra vez motivo para decir que la gente no quiere ver solamente culos y tetas como tantas veces se dijo que eso es lo que quiere ver la gente. el canal de encuentro demostró que la gente quiere ver otras cosas también y que busca esas otras cosas y de la misma manera que cuando nosotros comenzamos con un programa de noticias internacionales y de análisis en el año 2005 en un horario absolutamente marginal del mediodía de los sábados recuerdo que un productor dijo es un buen horario van a ver mucha gente se va a sentar el sábado del mediodía cuando se sientan a comer a ver la televisión pública y claro yo no dejo de asombrar de que que fue lo que pasó que la gente se interesa tanto en la en la política internacional y efectivamente hay un horario y es el mérito de Ana Descalon en su momento y de la televisión pública es decir tenemos que tener todas las noches un comentarista de política internacional las nuevas autoridades no lo consideran importante que implica despolitizar volver a mostrar otras cosas implica ocultar determinados fenómenos y se va a hablar mucho menos de Ecuador de Bolivia de Francia de España de Tailandia o de Túnez los dos elementos están interrelacionados porque la presencia de la política internacional en la televisión pública se dio mientras se daban cambios muy importantes en América Latina yo estoy casi seguro que si hoy pregunto a los que están acá cómo se llama el presidente de Ecuador me imagino que muy pocos no sabrán qué se llama Rafael Correa si yo hubiera preguntado hace 20 años en un auditorio similar cómo se llama el presidente de Ecuador probablemente muy pocos hubieran sabido cómo se llamaba el presidente de Ecuador o el presidente de Bolivia porque iban cambiando cada tanto o el presidente de Colombia un país mucho más grande más importante además por los conflictos armados o el presidente de Venezuela y probablemente la mayoría no hubiera sabido responder a eso hay algo que pasó sin duda y esto tiene que ver con el título de un continente en disputa una frase acuñada por un español latinoamericanizado que se llama Alfredo Serrano Mancilla que acaba de publicar justamente un libro con ese título un continente en disputa y yo le robo muchas veces el título es un amigo no se ofende porque al fin y al cabo compartimos esta idea de un continente en disputa ¿por qué un continente en disputa? en primer lugar porque desde que nacieron nuestros países y se independizaron hubo poderes políticos jurídicos mediáticos empresariales que construyeron estos países para pocos y los movimientos populares que hubo en diferentes momentos en América Latina eran interregnos eran pausas eran anomalías que por lo general eran cortados por golpes de Estado y así terminaban prácticamente todas las experiencias populares terminaron por golpes de Estado y si no recordemos lo que fue la experiencia tan breve de Salvador Allende de apenas tres años terminó por un golpe de Estado y ya sabemos lo que sucedió entonces algo está pasando en un continente donde por un conjunto de circunstancias aparecieron dirigentes políticos que yo voy a denominar progresistas pero podríamos utilizar la categoría de populistas populares de izquierda de centro izquierda no hay una definición exacta de esta corriente tal vez porque para bien la caída del muro de Berlín nos permitió en cierta medida terminar con algunas categorías que caracterizaron el siglo XX no es que las categorías no fueran correctas pero algo se quebró el mundo fue cambiando fue mutando y especialmente en América Latina se gestaron movimientos sociales populares profundamente populares muy visibles con dirigentes políticos con orígenes muy diferentes ideológicos culturales sociales económicos si uno compara la historia personal de Evo Morales con la de Ernesto Kirchner es muy diferente si uno compara la historia de Lula con la de Fernando Lugo muy diferente si uno compara la historia de Rafael Correa y de Hugo Chávez muy diferente ahora hubo algo que estos dirigentes políticos comprendieron en esta nueva constelación en esta nueva circunstancia política todos nos necesitamos y sabemos que cuando hay dos veredas tenemos que estar todos de la misma vereda aún con nuestras diferencias o tal vez con nuestras diferencias diferencias que en el pasado antes de la caída del muro de Berlín probablemente hubieran evitado que se juntaran porque los debates ideológicos eran tan fuertes y muchas veces tan rígidos que uno no podía reconocer que el otro o la otra tuviera una formación diferente y por lo general muy dogmática en ese sentido la caída del muro de Berlín tuvo aspectos positivos porque algunas categorías quedaron de lado y hubo que comenzar a pensar nuevas y en este sentido Kant tiene razón de hecho al fin y al cabo el marxismo tiene sus orígenes europeos Marx no era un genio que pudo visualizar la historia de la humanidad Marx en todo caso fue brillante en analizar el origen y el desarrollo del capitalismo europeo sin lugar a dudas y en dar herramientas para pensar hasta el día de hoy mecanismos de una sociedad porque está claro que Marx no podía ni pensar remotamente lo que implica el Tahuantinsuyo no tenía la forma su Google debía ser bastante flojito en esa época como para poder comprender o buscar algo respecto del Tahuantinsuyo y de hecho sus escritos sobre América Latina o sobre la India son bastante flojitos solo le quitan mérito a su análisis sobre la realidad europea pero nosotros tuvimos después de 1989 que comenzar a pensar nuevas realidades en particular después de una década la década de la noventa donde se implementó en prácticamente toda América Latina el modelo neoliberal ahí fue lo del pensamiento único no el de las corrientes progresistas de estos últimos años es tratar de apropiarse de una categoría y lo hacen bastante mal pensamiento único fue la definición que le dio principalmente Ignacio Ramonet en la década del noventa a este pensamiento neoliberal que decía lo que hay que hacer es esto y es lo único que se puede hacer si ustedes se escuchan todavía a los comunicadores a los políticos a los economistas neoliberales continúan con ese discurso lo que hay que hacer como si hubiera un único camino lo que hay que hacer es privatizar lo que hay que hacer es esto o aquello eso era el pensamiento único quienes cuestionábamos las políticas neoliberales y ese pensamiento en la década del noventa aún previamente éramos tintados de ignorantes o de quedarnos en el cuarenta y cinco de no entender las reglas económicas de no entender lo que es la modernización porque la única manera para que todo funcione es el famoso decálogo del consenso de Washington había que privatizar absolutamente todo todo lo que es del estado negativo la demonización del estado que se vivió en la década del noventa que se vuelve a tratar de hacer hoy en día todos los empleados del estado soñó que en ese momento no se lo decía pero se decía algo similar todos los sindicatos están gobernados por sindicalistas corruptos no es que no los hubiera pero como si cualquier sindicalista o trabajador fuera corrupto cualquier defensa del empleo implicaba corrupción y ese decálogo que bajaba desde Washington que no fue casual que se lo llamó el consenso de Washington que venía a decirle a todos los países exactamente lo mismo hay una anécdota que contó en su momento de Joseph Stiglitz cuando era vicepresidente del Banco Mundial que decía yo conozco textos del Banco Mundial redactados no dar el nombre del país para no avergonzar a la gente pero digamos redactado como solución de lo que hay que hacer en Colombia que los funcionarios ¿se acuerdan cuando venían los funcionarios del Fondo Monetario Internacional a decir lo que había que hacer? que supuestamente era un sesudo análisis de la realidad argentina iban con el mismo libreto a todos lados Stiglitz cuenta fueron a Colombia digamos a Colombia con un sesudo análisis de lo que hay que hacer en Colombia y después esos mismos funcionarios fueron a Uruguay para explicar lo que había que hacer en Uruguay pero se olvidaron en algunos párrafos de borrar Colombia y poner Uruguay porque lo contaba Stiglitz porque iban con el mismo texto ¿qué había que hacer en Colombia y en Uruguay? exactamente lo mismo como si fuera la misma historia la misma cultura la misma sociedad porque parecían los funcionarios del Fondo Monetario Internacional una secta religiosa a todos lados hay que ir y decir exactamente lo mismo eso era el pensamiento único pensamiento único que se quiebra en la región con un hecho que yo siempre digo nosotros los argentinos no somos conscientes del mismo que fue 19 y 20 diciembre de 2001 digo no somos conscientes porque tal vez muchos de nosotros fuimos partícipes de lo que pasó en 19 y 20 más allá de lo concreto de la política interna de que algunos salieron porque de la rueda habían intentado el estado de sitio las internas del peronismo o el conurbano eso no importa si bien es importante por supuesto ¿cómo fue interpretado el 2001 en América Latina? como una revuelta en contra de las políticas neoliberales así lo entendieron el símbolo era cabal la gente se rebeló en contra de cabal la sutineza la podemos discutir nosotros respecto de lo que sucedió pero eso tuvo un profundo impacto en América Latina y en el mundo yo recuerdo que en su momento escribió un pequeño textito analizando cómo se había visto en 19 y 20 en diferentes lugares y era impresionante porque si mal no recuerdo había sido un diario japonés pero puedo estar equivocado porque a veces mi memoria me falla debería buscar en los archivos una historia del diario japonés que le había dedicado seis historias a la Argentina y en diferentes manifestaciones en Egipto en otros lugares la gente decía Argentina Argentina claro la mayoría de nosotros o ustedes no lo veían entre otros motivos porque no se dedicaban a la política internacional y a analizar lo que decía un diario egipcio un diario japonés pero yo lo hacía porque a mí me había impresionado el efecto rebote que había tenido lo que había pasado en la Argentina a nivel internacional y no es casual que apareciera un Hugo Chávez que fue evolucionando que cuando llega al poder en 1999 era un rara avis recuerden la foto de las cumbres internacionales era Chávez al lado de Fujimori Carlos Mene y otros neoliberales de la región y claro Chávez no podía hablar demasiado no podía decir acá está el imperio o acá hay olor a azufre como dijo en su momento Naciones Unidas el contexto lo daba pero algo comenzó a cambiar después del 2001 y no es casual que llega Lula en Brasil no es casual que llega Tabaré Vázquez en Uruguay no es casual que llega Evo Morales un poco más tarde y Rafael Correa y tal vez el momento de un clip se da en la cumbre de las Américas en Mar del Plata cuando al unísono el Mercosur más Venezuela le dice que no a la Alca yo recuerdo que en ese momento lo decía públicamente nosotros no tenemos dimensión de lo que significaba el Alca primero porque gran parte de los documentos eran secretos y no se tenía acceso y en segundo lugar porque era el gran proyecto de Estados Unidos para la región un proyecto que favoreciera a toda América a las empresas estadounidenses eso era el Alca el Alca tenía prevista su sede en Miami con cerca de 70.000 empleados que trabajaran para el Alca era un área de libre comercio para toda la región cuando se le dijo que no al Alca lo que se le estaba diciendo a Estados Unidos es nosotros queremos otra cosa y recuerden que ya estaban Lula Kirchner y Chávez y esa foto emblemática de los tres presidentes que se da a posteriori que tanto marcó la región hasta tal punto fue eso importante que Nicanor Duarte Fruto que era en ese momento presidente del Paraguay que no era alguien progresista en el amplio sentido de la palabra tuvo que sumarse al Berco Sur o sea lo traccionaron para decirle que no al Alca y ustedes recordarán algunos de los que estuvieron en Mar del Plata que Evo Morales marcha a las calles porque era todavía un dirigente sindical no era presidente y Rafael Correa ni existía en el horizonte y no es casual que después Evo Morales llegara a la presidencia y apareciera Rafael Correa y lo logra Rafael Correa porque él tal vez es quien más ha insistido en este último tiempo en lo que él denominó restauración conservadora porque él hace un tiempo que dice los movimientos progresistas están teniendo problemas por múltiples motivos y está en marcha una restauración conservadora y lo dijo antes de triunfar a Macri en la Argentina o sea él estaba viendo que algo estaba pasando incluso en su propio país efectivamente en algunas ciudades importantes de América Latina donde había gobiernos progresistas utilizo la palabra progresista de acá más creo que todos entendemos más o menos de lo que estamos hablando y sabemos que Juan Manuel Santos no entra en la corriente progresista para dar un ejemplo y sí entra Evo Morales y él se estaba dando cuenta de algo estaba pasando se ganaban las presidencias pero se perdían las ciudades o sea comenzaba a haber un descontento y una dificultad para movilizar a la población en aras de y el tema de la movilización es un factor importante por más que muchos tengan desdén respecto de las movilizaciones populares de los movimientos populares que es casi una cuestión de piel de rechazo de todo aquel choripanero que se junta la negrada la negrada que se junta todo el negro popular masivo con mucho olor a chivo y todo eso lo que se significa y para hablar en criollo estas son las movilizaciones cualquiera que ha estado en una movilización gigantesca sabe que esto es así bueno hay algunos que no lo toleran de ninguna manera y obviamente que no digo estas cosas de forma despectiva más bien es una broma respecto de todos aquellos que sabemos lo que sentir el calor humano en alguna movilización popular pero Rafael Correa se daba cuenta que algo estaba pasando y cuando hablaba de restauración conservadora él veía que había movimientos de la derecha a nivel continental que tenían algunos hitos pero que tal vez eran difíciles de descifrar y más difícil todavía de contrarrestar y digo más difíciles de contrarrestar porque la derecha latinoamericana también ha aprendido y también ha evolucionado mucho y porque las categorías derecha e izquierda muchas veces pueden confundir en algunos temas porque tomando en cuenta el día de hoy entre el 3 de junio y el ni una menos nosotros podemos encontrar algunos políticos o intelectuales progresistas otra vez en el amplio sentido de la palabra por ejemplo que se oponen al aborto como Rafael Correa y podemos encontrar hombres y mujeres liberales de las nuevas derechas latinoamericanas que están a favor del aborto por lo tanto la línea divisoria en algunos temas no es tan clara como antes porque hay temas que aparecen que atraviesan la sociedad de otra manera de hecho cuando apareció el movimiento feminista allí por la década del 60 parte del debate que había en los movimientos feministas eran justamente a quienes representaban y está claro que representaban a todas las mujeres independientemente de su origen de clase como lo que vimos hoy respecto al tema de la violencia la violencia no se ejerce solamente en contra de la mujer trabajadora ni son solamente los trabajadores los que golpean a las mujeres porque también hay jueces intelectuales y políticos que lo hacen acá y en todo el mundo por lo tanto no atraviesa solamente no va por la línea de las clases sociales este tema como tantos otros pero esto representa un desafío intelectual para nosotros cuando yo digo que las derechas latinoamericanas aprendieron y evolucionaron lo voy a dar para que se pueda comprender con algunos ejemplos cuando nosotros hablamos de golpe de estado creo que en el imaginario colectivo de todos los que estamos acá un golpe de estado es muy claramente identificable militares vienen toman el poder destituyen a un presidente con mayor o menor violencia cierran el parlamento o no según las circunstancias prohíben los partidos políticos los sindicatos las movilizaciones callejeras según las circunstancias matan o no según las circunstancias pero a todos nos queda muy claro son los militares que llegan cierran el parlamento toman el poder y no dicen cuando retorna la democracia en algún momento volverá pero por lo general no hay un planteo muy claro y tampoco tienen un problema con el tema de la democracia para ellos el hecho de estar realizando algo que va en contra de instituciones democráticos no era un problema en algún momento volvería la democracia cuando nosotros lo pudiéramos manejar bien ha habido cambios 30 años de democracia en gran parte de América Latina cambiaron las conciencias de todos nosotros de hecho acá hay gente que debe haber estudiado por algunas caras que veo que debe haber estudiado jardín de infantes primario secundario bajo democracia y hay otras caras que veo que seguramente estudiaron primario secundario bajo dictadura ahora estas nuevas generaciones que estudiaron bajo un sistema democrático incorporaron elementos que aquellos que no estudiaron la democracia no tenían a ver cuando yo estaba en el colegio secundario el congreso estaba cerrado para mí el congreso era una enequia los libros me mencionaban algo respecto del congreso la división de poderes pero era algo que no podía comprender hoy bien se estudian y saben que hay debates y es complicado y hay negociaciones sobre diferentes temas que veto que no veto bueno esto es parte de la realidad esto quiere decir que las derechas latinoamericanas tomaron en cuenta también los nuevos contextos de la región y no actúan de la misma manera que actuaban en otros momentos cuando volveaban los cuarteles yo le dije que iba a tomar algunos ejemplos para comprender esto y para entender lo del continente en disputa y donde estamos parados el primero es abril de 2002 hay un golpe de estado en contra de Hugo Chávez que combina algunos aspectos tradicionales de los golpes de estado pero ya se plantea que en realidad es Hugo Chávez el que está violando la constitución y hay que sacárselo de encima combina elementos tradicionales lo secuestran se lo llevan en 24 horas asume un nuevo presidente civil no militar no es un detalle menor Pedro Carbona un empresario pero algo novedoso también para la historia de América Latina hay una movilización popular que restituye a Hugo Chávez no se había visto nunca algo así si nosotros hacemos un paréntesis respecto del 2002 importante para entender lo que está pasando hoy en Venezuela hay que recordar que algunos de los que firmaron el acta de asunción de la presidencia de Pedro Carmona claramente golpistas son los que hoy hablan en nombre de la democracia para derrocar a Nicolás Maduro por ejemplo María Corina Machado una de las principales referentes de la oposición busquen al acta hoy gracias al doctor Hugo y lo pueden encontrar fácilmente en 5 minutos acta Pedro Carmona busquen las firmas ahí María Corina Machado con puña y letra Chávez a pesar de que lo acusaban de ser antidemocrático no solamente que no fusiló a nadie sino que los dejó libres a la mayoría de ellos algunos de otros se tuvo que exiliar del país porque ya no estuvo libres en ese momento el tema era bueno qué hacer con los golpistas la decisión de Chávez fue dejarlo reintegrarse dentro de la sociedad algunos podrán decir la relación de fuerzas no daban para otra cosa puede ser pero lo concreto y real es que los golpistas de ese momento siguieron siendo golpistas y cierro el paréntesis 2002 2009 Honduras un presidente Manuel Zelaya que venía de la oligarquía tradicional hondureña que de repente cambia evoluciona se acerca a los sectores progresistas que desconfían de él porque vienen los sectores oligárquicos y comienza a implementar algunas reformas especialmente en el plano económico que favorecen a los sectores trabajadores y a los más pobres y ahí es cuando los movimientos populares empiezan a mirar a este oligarca de otra manera y acercarse con desconfianza pero se le acerca la derecha entendió muy bien hacia donde iba Manuel Zelaya y le realiza un golpe de estado golpe de estado que tiene algunas particularidades que son importantes para nosotros para comprender en primer lugar porque lo acusan al igual que a Chávez de estar violando la constitución lo que quería hacer Manuel Zelaya era implementar en un proceso electoral una cuarta urna de consulta ni siquiera vinculante para ver si se podía llevar adelante un proceso constituyente dijeron que eso violaba la constitución y que ameritaba derrocarlo pero primero fraguan una renuncia de él igual que con Chávez yo no trae el detalle respecto de abril de 2002 pero fraguan una renuncia supuestamente Zelaya había renunciado gracias a la tecnología y a internet pudimos ver eso prácticamente en vivo y en directo porque ya se transmitía en vivo y en directo y yo recuerdo que lo vi llegué a la carta porque los medios de comunicación que apoyaban el golpe en contra de Zelaya estaban tan cebados que lo publicaban y se nos daba a las claras que eso era fraguado lo sacan del país pero no son los militares que asumen el poder y tampoco asume alguien traído de la nada como Pedro Carmona Venezuela quien asume el presidente del congreso Roberto Micheletti que era según la sucesión institucional quien tenía que asumir por lo tanto lo que estaban diciendo es nosotros respetamos la legalidad ese era el que la viola efectivamente Micheletti asume la presidencia y dice yo me voy a quedar hasta entregar el poder cuando haya nuevas elecciones y haya un nuevo presidente cosa que efectivamente hizo en ese momento hubo dos presidentes latinoamericanos que entendieron la gravedad de lo que estaba pasando en Honduras Rafael Correa y Cristina Fernández que se subieron a ese avión para tratar de devolver a Celaya a Honduras que no pudo aterrizar porque se lo impidieron y había alguien o algo algo más en ese avión que fue muy importante en ese momento Telesur por primera vez un evento político de magnitud latinoamericana es transmitido en vivo no por las cadenas europeas y norteamericanas sino por una cadena regional Telesur y quien quería ver lo que pasaba en ese avión tenía que tomar las imágenes de Telesur y eso era importante en el año 2009 pero faltaba alguien en ese avión y yo recuerdo que lo dije públicamente ahí faltaba Lula no era lo mismo tener a los presidentes de Ecuador y de la Argentina sin Lula que con Lula y efectivamente Celaya tiene que regresar después por la frontera y ahí es cuando Brasil le permite utilizar la embajada para refugiarse pero ya no era lo mismo el tercer hecho importante es el de Paraguay en 2012 el golpe de estado parlamentario en contra de Fernando Lugo en Paraguay yo recuerdo que seguía muy de cerca lo que estaba pasando en Paraguay y muchas veces mostraba en la televisión pública lo que decían los medios de comunicación y los sectores opositores a Fernando Lugo porque claramente lo querían voltear y lo decían abiertamente sin ningún problema ustedes recordarán o algunos de ustedes recordarán que yo mostraba las tapas latinoamericanas de los diarios que era como un jueguito era yo tenía una doble intención con esto ahora lo puedo confesar por un lado buscaba que el público se familiarizara con diarios latinoamericanos y dejara de pensar que los únicos diarios que existen son el New York Times el Washington Post Le Monde París o el país de Madrid y que supieran que hay un diario que se llama El Heraldo en Honduras El Espectador en Colombia El Mostrador en Chile y tantos otros diarios que por lo general ni siquiera gran parte de los periodistas latinoamericanos conocen el segundo objetivo para mostrar las tapas latinoamericanas era mostrar justamente lo que los sectores opositores en este caso a Fernando Lugo estaban haciendo Paraguay para voltearlo cuando yo mostraba la tapa del diario ABC donde decían sin tapujo que había que voltear a Lugo lo que yo estaba tratando de hacer es mostrarles y decirles ojo miren lo que está pasando lamentablemente muchos políticos no solamente argentinos sino latinoamericanos no prestaban demasiada atención a lo que estaba pasando en Paraguay entre otras cosas porque todavía existía en el 2012 y todavía existe el hábito de guiarse por la agenda que marca los medios de comunicación europeos y norteamericanos y esto de la agenda mediática siempre es muy importante una vieja frase no nos pueden obligar a pensar de una determinada manera pero nos pueden obligar a hablar de un determinado tema claro cuando yo machaco todos los días sobre un determinado tema hablo de eso hablo de eso margino a otros no les doy visibilidad y esto es lo que muchas veces hacen las cadenas internacionales ni siquiera digo de mala fe pero claro las grandes cadenas internacionales me informan mucho sobre Paraguay tampoco sigue demasiado la política paraguaya si ustedes ven ahí un banner de la AM que es un portal de noticias que yo he creado hace tres años justamente nació como objetivo para disputar la hegemonía comunicacional y no depender solamente del emprendido de comunicación europeos y norteamericanos porque lo que hace no dar que aunque parezca increíble es la primera vez que hay un portal dedicado pura y exclusivamente a la información de América Latina con información generada en América Latina aunque ustedes no lo crean es la primera vez que existe algo así como puede ser como nos informábamos antes o siempre agarren un diario de Rafaela hagan el ejercicio o el oice y siempre se comprueba lo mismo la mayoría de los diarios Rafaela nacionales en México en Colombia en Ecuador o donde fuere toman la información de las grandes agencias de noticias internacionales y yo le pregunto ¿nos tenemos que enterar de lo que pasa en Colombia a través de una agencia de noticias alemana? es un sinsentido si hoy cualquiera en Rafaela o en cualquier lugar puede acceder a la información a través de internet de un medio paraguayo colombiano o lo que fuere pero claro en el 2012 muy pocos miraban la prensa paraguaya o escuchaban Radio Cardinal o Radio Niantutí para escuchar que decían los políticos paraguayos y efectivamente yo recuerdo estaba en la televisión eso fue un jueves en junio del año 2012 y el Senado paraguayo emite un documento que llamaron Libero Acusatorio así se llamaba lo pueden encontrar en internet que acusaba a Fernando Lujo de violar la constitución yo leí el documento porque lo publicaban abiertamente y recuerdo que ese mismo jueves lo vi y dije esto es un golpe de estado parlamentario clarísimo lo van a destituir en 24 horas fue lo que sucedió en 24 horas al día siguiente lo destituyeron golpe de estado sí parlamentario pero nuevamente con características novedosas porque también Franco el vicepresidente asume la línea sucesoria y dice yo voy a respetar la constitución por lo tanto yo me quedo hasta las nuevas elecciones y que asuma el nuevo presidente y efectivamente fue lo que sucedió si miramos el caso de Brasil vamos a encontrar también una similitud con estos procesos que yo estaba mencionando si ustedes miran bien van a ver primero el juicio político que los brasileños llaman impeachment usando esta palabra en inglés está en la constitución brasileña es absolutamente legal por lo tanto los sectores opositores a Dilma Rousseff toman un elemento legal constitucional para acusar a Dilma Rousseff tal vez de manera ilegítima de lo que le acusa pero para acusar a Dilma Rousseff para decir lo que está haciendo merece un juicio político siguen los pasos la llevan a la Cámara de Diputados se vota la llevan a la Cámara de Senadores se vota se la suspende pero se le da la posibilidad de presentarse ante el Senado y defenderse hay absolutamente una continuidad de la legalidad por eso cuando Dilma Rousseff dice un golpe dice no de ninguna manera si estamos respetando la legalidad asume el vicepresidente que encima era compañero de fórmula de Dilma Rousseff y dice yo me quedo hasta el 31 de diciembre de 2018 si la destituyen a Dilma que es cuando tengo que entregar el poder al nuevo presidente esto representa un desafío intelectual para nosotros ¿cómo definir estas nuevas situaciones? no es sencillo y tal vez no encontremos una definición ahora bien esto no implica que nosotros no podamos analizar lo que estaba sucediendo en Brasil en el año pasado o este año y es lo que yo hacía en la televisión pública permanentemente ustedes recordarán yo decía desde que Dilma Rousseff asumió su segundo mandato el objetivo de la oposición es derrocar a Dilma Rousseff por cualquier método clarísimo primero al desconocer el resultado electoral le duró poco después al tratar de movilizar la población como en el 2013 no pudieron después plantearon el tema de que Dilma Rousseff no era popular utilizaron las encuestas otra vez como tantas veces para manipular a la población al poco tiempo de que ella se uniera aparecieron en encuestas de Ivope que decían que Dilma Rousseff tiene apenas el 9% de apoyo venían los políticos y decían ven Dilma Rousseff tiene apenas el 9% de apoyo nadie la quiere tiene que renunciar ¿por qué? porque nadie la quiere no importa que ganó las elecciones hace 3 meses la gente no la quiere lo dicen las encuestas 9% de apoyo viene a Esio Neves el que había perdido las elecciones con Dilma Rousseff y dice públicamente se tiene que ir por la crisis económica por la corrupción por el desmanejo del gobierno etcétera 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 viene a Fernando Enrique Cardoso expresidente de Brasil y dice Dilma tiene que renunciar por el desmanejo de la economía etcétera etcétera eso sería muy de cerca la situación en Brasil y llegar a la conclusión bastante rápido el objetivo es derrocarla el objetivo es evitar que ella pueda terminar su mandato porque ya se vislumbraba que si ella terminaba su mandato el 31 de diciembre de 2018 quien iba a reemplazarla era Lula que seguía siendo hasta el año pasado y hasta principios de este año el político más popular de Brasil ¿qué implicaba esto para los sectores conservadores si Lula asumía en este escenario el 1 de enero de 2019 que se quedaba hasta el 1 de enero 2023 20 años de PT 2003 2023 son 20 años 20 años de gobierno ininterrumpido del PT 20 años de gobierno ininterrumpido del PT implica más allá de las contradicciones y de haber aplicado determinadas políticas neoliberales implica un gobierno que tiene como objetivo como horizonte la inclusión es muy fácil entre comillas gobernar para el 10% de la población es mucho más difícil gobernar no digo para el 100% pero para el 90% porque ahora se habla de la pobreza en Venezuela pero yo recuerdo porque cubrí las elecciones que ganó Chávez en diciembre del 98 y se decía que había 80% de pobres esa es la pesada herencia que recibió Chávez la pobreza no nació con Chávez en Venezuela viene de antes de los millones que se robaron en lo que se denominaba la Venezuela Saudita por los altos precios del petróleo con los gobiernos de Acción Democrática y COPEI que se robaron absolutamente todo y claro si no invertían en los sectores populares ahora viene un loco como Chávez y dice populistas en los barrios pobres dentistas en los barrios pobres Caracas es una ciudad que está construida en una especie de valle rodeado de cerros en los cerros hasta bien alto vive la gente en villas miserias como bajaba y subía la gente de las villas miserias caminando por escaleras absolutamente deterioradas que hace Chávez le pone un cable carril que parece de Suiza eso es inclusión y que los pobres no lo destrozan o que siempre se dice que los pobres destrozan todos que no saben apreciar las buenas cosas tampoco en Medellín otro signo político porque Medellín también se hizo un cable carril novedoso hace ya varios años también para los sectores más pobres que viven en las montañas y tampoco los pobres lo rompen porque entienden que los benefician en el caso de Venezuela claramente hacer el cable carril implicaba poner dinero recursos del Estado para un sector que nunca había recibido nada cuando Lula plantea como eje que la gente coma tres veces por día y hoy tanto se habla y se elogió a que Lula sacó a 30 40 millones de la pobreza mira un número 30 40 millones como si fueran 3 4 personas un país entero sacó a 30 40 millones de la pobreza que cosa no se dice que esos 30 millones eran pesaderencia esos 30 millones de pobres no los creó Lula no los creó el PT los crearon los que gobernaban antes Fernando Enrique Cardoso entre ellos si si no el Fernando Enrique Cardoso del libro Dependencia y Desarrollo en América Latina de 60 70 ese es otro ese era otro que se llamaba con Enzo Paleto un libro muy famoso que todavía se vende y que sigue siendo referencia en el mundo académico este es otro Fernando Enrique Cardoso absolutamente neoliberal y de derecha y golpista ahora ¿qué le dejaron a Lula? una pesada herencia de millones de pobres y Lula ¿qué quería hacer? incorporarlos eso es lo difícil incluir y eso es lo que no toleraban en Brasil y eso es lo que los sectores conservadores de derecha liberales neoliberales oligárquicos burgueses no importa la definición que nosotros utilicemos que han construido sociedades para todos para pocos no pueden aceptar recuerden en la votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados más allá de que muchos votaban por Dios las familias y todo eso algunos fueron muy claros fuera Dilma fuera Lula fuera PT clarísimo ese era el objetivo evitar que Lula fuera otra vez candidato ganar a las elecciones se adelantaran o no y continuar el PT en el poder y eso es inclusión lo que se ataca cuando se ataca a los gobiernos populares no es la corrupción es la inclusión son los corruptos brasileños que ahora se rasgan las vendeduras por la corrupción de Dilma pero ahora resulta que el juicio político elemento importante para recordar no es porque Dilma fuera corrupta tiene que ver con una cuestión fiscal si lo hizo bien o no es otro tema lo hacían los presidentes anteriores lo hacían los gobernadores anteriores también y ahora Fernando Enrique Cardoso en las entrevistas que se le hacen después de la suspensión de Dilma dice no Lula Dilma no es ladrón primero tenía que renunciar y ahora que está suspendida resulta que no es ladrón volviendo al caso concreto asume Michel Temer como presidente interino y se continúa con una legalidad institucional como decía antes esto representa un problema para nosotros como desafío intelectual académico político cultural porque los mecanismos que utiliza hoy en día la derecha en América Latina han cambiado porque hay nuevas formas destituyentes y a mí me parece que la palabra destituyente en este sentido es realmente interesante y porque además lo que vislumbraba la corriente porque vislumbraba la corriente progresista de integración regional a través de nuevos mecanismos lo que buscaba justamente era romper esta historia de desarrollo para pocos que no se pudo terminar pero que todavía tampoco ha terminado esta etapa digo que no se pudo terminar porque por ejemplo hay organismos que ni siquiera se pusieron en pie a funcionar como el Banco del Sur proyecto estratégico que lo que buscaba era justamente evitar la dependencia de los organismos internacionales pero no se ponían de acuerdo porque para Brasil como superpotencia era más importante integrarse al Fondo Monetario Internacional y poner plata en el Fondo Monetario Internacional porque eran parte de las contradicciones que había entre Brasil y Ecuador entre Venezuela y Uruguay entre la Argentina y Bolivia ni que hablar con matrices productivas y esto también tiene que ver con las dificultades de los gobiernos progresistas es verdad no es bueno depender del petróleo o de la soja o del cobre o de lo que fuere ahora también es verdad que con el caso de Venezuela si uno tiene petróleo y el precio del petróleo sube y gracias a eso puedo construir hospitales poner dentistas darle de comer a la gente llevar adelante proyectos sociales para los más pobres y eso implica retrasar la transformación de la matriz productiva y hay que plantearse uno ¿qué hago? yo recuerdo haber hablado con una persona que trabajaba en Brasil cuando estaba el tema de Bolsa Familia y la necesidad de darle de comer a la gente y yo le preguntaba bueno ¿qué pasa con las transformaciones productivas? algunas cosas más profundas y me decía Pedro hay que darle de comer a la gente eso no es fácil y es la verdad es fácil plantear hay que cambiar la matriz productiva es muy difícil hacerlo no es algo que se hace de la noche a la mañana necesita de inversión de mucho dinero necesita de un estado muy activo pero que a su vez los sectores opositores que controlan gran parte de los medios de comunicación permanentemente demonizan entonces cuando el estado intervienen lo demonizan cuando el estado no interviene dicen ven no hacen absolutamente nada y parece una trampa que nos dialéctica es real porque estos gobiernos no saben muy bien qué hacer los presionamos les cobramos más impuestos o no si lo hacemos nos dicen que los presionamos si no lo hacemos no recaudamos si no recaudamos no invertimos en infraestructura y después dicen ven no invierten en infraestructura no es algo sencillo de resolver más cuando se gobierna ahora bien con esto quiero cerrar por lo menos esta primera parte como para poder intercambiar ideas sobre las preguntas reflexiones hay algo interesante que sucedió en Venezuela Brasil Bolivia y Ecuador y que tiene que ver con las transformaciones que hubo en estos últimos 15 años cuando Chávez llega al poder porque gana las elecciones él es consciente de que gana las elecciones a presidente pero no puede controlar el Congreso y ahí es cuando convoca una consulta popular aprovechando el impacto de haber ganado las elecciones con casi el 60% de los votos para plantear si la población quería una reforma de la Constitución una Asamblea Constituyente recuerden que Chávez jura y dice juros sobre esta moribunda Constitución porque él era consciente de lo que implicaba la Constitución de los 40 años anteriores y que era una Constitución para pocos y lo que él quería era una Constitución para muchos pero con algo más él quería una Constitución que fuera fruto de la elaboración de los sectores populares del país y de la movilización de los sectores populares no quería una Constituyente encerrados en alguna provincia recóndita donde los partidos políticos negociaran cargos cambios constitucionales reformas cuánto tiempo tiene que gobernar un presidente o lo que fuera él entendía que la movilización era fundamental gana por supuesto la Constituyente y después convoca nuevas elecciones generales ya con una nueva Constitución y arrasa cuando Rafael Correa recuerden gana las elecciones les recuerdo que Rafael Correa fue el emergente de una gran movilización ciudadana que fue la revuelta de los corajidos la revolución ciudadana que derropó Lucio Gutiérrez Rafael Correa es un emergente un desconocido que se presenta como candidato a presidente sin partido no tenía lista de diputados y senadores cuando llega al poder se da cuenta de esta situación de como gobierno si tengo el Congreso en contra convoca una asamblea constituyente participativa para refundar el país gana por amplia mayoría la asamblea constituyente convoca nuevas elecciones generales y arrasan las elecciones generales Lula eligió Lula cuando asume en el 2003 como presidente de Brasil decide pactar y negociar con el PPDB el partido más importante de Brasil porque está en minoría en el parlamento en diputados y senadores y porque además en un país tan importante de lo federal como es Brasil el PT gana apenas tres gobernaciones sobre 26 se dan cuenta de la debilidad profunda debilidad podía tomar el camino de una asamblea constituyente para refundarla así toma otro camino decide pactar con el PPDB decide negociar esto implica negociar cada vez uno ministerio para ustedes uno ministerio para otro partido uno ministerio para otro partido y uno ministerio para nosotros y tratamos de gobernar porque hay que sostener la gobernabilidad y es la única manera de sostenerse y lo que fue un salvavidas de plástico terminó siendo un salvavidas de plomo el PMDB y Villa del Terra tal vez uno podía decir que en el 2002 2003 todavía no se podía vislumbrar lo que habían hecho en Bolivia y en Ecuador es posible pero Chávez ya lo había hecho tal vez uno puede pensar que en ese momento el camino de Chávez era un camino muy radical que Lula no estaba dispuesto a tomar paradojas de la historia Lula que venía de la lucha de los trabajadores de la lucha de la teología para la liberación y de los partidos de izquierda porque hay que recordar que el PT se forma con la confluencia de tres sectores sindicatos Lula partidos de izquierda de la vieja izquierda brasileña que sobrevive en el golpe de Estado del 64 y el movimiento eclesiástico de base con la teología para la liberación eso es lo que conforma el PT como un movimiento social muy fuerte y sin embargo Lula decide dejar de lado banderas decide negociar paradojas de la historia un Chávez que no venía de un origen de izquierda y que tenía en ese momento todavía algunos asesores como un argentino Ceresole de la derecha nacionalista decide tomar un camino mucho más radical no son las paradojas que a veces tiene la historia por eso se hace también tan interesante ahora bien la pregunta es ¿por qué en ese momento Lula toma un camino Evo Morales Rafael Correa y Hugo Chávez toman otro camino? con una característica interesante por lo menos hasta que se perdieron las elecciones en la Argentina los gobiernos en América Latina que tomaron las posturas más radicales y que fueron más a fondo son los que más se sostuvieron los que ganaron una tras otra las elecciones Venezuela Ecuador Bolivia los gobiernos que decidieron pactar como es el caso de Brasil terminaron como vemos ahora a Lima Lucero el caso argentino es un caso particular porque no es exactamente igual nada es igual por supuesto que el del primer ejemplo que di o del otro porque entre otras cosas está el peronismo que es algo tan particular que nadie entiende que va de un lado para el otro bueno una de las características que tenemos nosotros y que a veces hace tan difícil poder interpretar lo que está sucediendo y donde las categorías estas que yo mencionaba antes no siempre no dan la respuesta pero es interesante pensar que hasta hace un tiempo atrás aquellos que habían tenido mayores éxitos y habían arrasado cada vez que se presentaban otra vez Chávez Correa y Evo Morales era porque habían radicalizado su discurso y termino con algo que frente a la restauración conservadora el año pasado en un seminario que tuve la posibilidad de participar en Quito estaban presentes Rafael Correa y Álvaro García Llinera los dos dijeron desde diferentes lugares Rafael Correa insistía con la restauración conservadora dice hay un movimiento en la restauración conservadora hay que prestar atención y Álvaro García Llinera no lo contradecía pero agregaba algo más e insistía en esa conferencia una y otra vez no hay que perder las calles no hay que perder las calles y lo que él señalaba como un retroceso de los gobiernos progresistas populares era que muchos de ellos habían perdido la capacidad de movilizar o de entusiasmar respecto de proyectos a futuro y la gente comenzaba a quedarse en casa y mirando todo por televisión las asambleas constituyentes en Ecuador en Bolivia en Venezuela fueron movilizadoras los movimientos sociales fueron ahí a plantear sus reclamos el de Ecuador tal vez es el caso más interesante porque duró bastante tiempo y todos los movimientos sociales iban a Manaví y planteaban nosotros queremos esto, esto y esto en la constitución claro eso te lo hace largo y además todos sabemos que a veces los movimientos sociales son complicados y a veces hay sectores intransigentes que no están dispuestos a negociar absolutamente nada y pueden ser un dolor de cabeza el consenso no es fácil de lograr eso está claro es muy lindo plantear el tema del consenso pero prácticamente no hay ningún lugar sobre el planeta donde se pueda gobernar por consenso muy fácil decirlo mucho más difícil lograrlo ahora estas asambleas constituyentes tuvieron una caracterización movilizaron a la población para refundar los países los problemas que tiene ahora la oposición en Venezuela respecto al referéndum revocatorio es porque tienen un tribunal supremo de justicia que blinda prácticamente cualquier cambio que quiera hacer la oposición porque Chávez no era ningún tonto y sabía que en algún momento podía llegar a perder parte de la mayoría en la asamblea nacional tal vez se nos pensó que podía perderla absolutamente y que la asamblea nacional estaría en manos de la oposición pero hoy en manos de la oposición prácticamente no pueden hacer nada porque están blindados porque hay un gran supremo de justicia muy criticado por Luis Almagro en su documento de la OEA justamente por eso porque blindaron prácticamente todo claro la oposición protesta porque no puede hacer prácticamente nada y dice es antidemocrático pero es legal sino fíjense las dificultades que tuvimos acá que de la noche a la mañana la ley de medios la borraron sin ningún problema porque no estaba blindado dos inquietudes una vez es una reflexión acerca de la incidencia política que pueda tener la iglesia católica que es muy importante en América Latina a raíz de de las opiniones o de la encíclica última del Papa acerca de ciertas manifestaciones en contra de la teoría del derrame y el y el sistema neoliberal y la segunda es para comentar para comentar una reflexión que he leído de Atillo Borón acerca de lo que puede llegar a pasar en Venezuela la observación no es digamos de Atillo Borón no es hacer prospectiva pero es de alguna manera el resultado de un de un reportaje en el cual él manifiesta de que daría la impresión de que todo indicaría que en Venezuela se desembocaría en un en una guerra así bueno hola buenas noches vos nos comentaste sobre el resto de los países latinoamericanos cuál fue el proceso que realizó la derecha para lograr destituir los gobiernos si bien acá Macri llega por elecciones me gustaría saber cuál es el análisis que haces vos sobre el proceso que llevó adelante la derecha en estos 12 años para que él llegue al poder apoyado por el pueblo y por otro lado cómo ves el panorama hacia dónde crees que va el gobierno de derecha en nuestro país porque acá el análisis que hacemos con los pocos que sabemos de política es que esto va a recrudecer que recién empieza el ajuste y la represión 30 años de democracia impactan sobre todos no solamente sobre los sectores que reivindicaban los derechos humanos cuando comunicadores de la derecha argentina para tomar un ejemplo utilizan la palabra dictadura que antes no usaban vos podés decir hay una pequeña o grande batalla cultural que se ha ganado se refieren al golpe militar del 76 y a lo que pasó después como una dictadura eso no implica después que le importan los derechos humanos pero por lo menos en la terminología ya le sale bueno esto marca algo en segundo lugar creo que lo interesante es que no necesiten a los militares en el caso de Brasil esto se lo cuente había una caricatura muy buena que me mostraron donde alguien un político de derecha diciéndole a otra persona toda contenta ves no necesitamos a los militares en el golpe lo hicimos igual entendiendo que hay fuerza de un aparato jurídico político mediático que no necesita de la interrupción necesariamente del sistema institucional no hay una ruptura institucional justamente eso es lo que plantean y esto es lo interesante lo que plantean es que la ruptura institucional está en los gobiernos progresistas lo decían también respecto de Cristina Fernández en más de una oportunidad que ella estaba en realidad violando la constitución que lo que hacía no era constitucional o sea te encontrás frente a un panorama diferente donde muchos sectores no todos pero muchos muchísimos sectores de la derecha latinoamericana plantean una reivindicación no que sea falsa una reivindicación de la democracia en contra de gobiernos que supuestamente estarían violando la constitución los militares no se planteaban eso no tenían ningún prurito en tomar el poder y guardar las urnas bien guardadas no era un problema moral para ellos vos podrás decir bueno no tratan de cuidar las formas puede ser el otro elemento también que hay que tomar en cuenta es que pasó con las fuerzas armadas en cada uno de los países y hay diferencias que tiene que ver también como cada país salió de la dictadura el partido popular en España entre otros motivos es muy fuerte porque heredó a una parte importante del franquismo que no fue condenado ahí te encontrás con la situación donde justamente la falta de juicios la falta de condena te permite que esos sectores vayan evolucionando modifiquen vayan cambiando se adecuyan a las nuevas realidades y utilicen un lenguaje diferente yo creo que en una parte importante de América Latina con la derecha uruguaya argentina la brasileña es bastante particular esto responde a esos parámetros los militares no están ahí como para intervenir porque además ellos han construido partidos políticos que han sabido interpelar a la población a través de problemas fallas y errores de gobiernos progresistas como para lograr como en el caso argentino y me voy también a la pregunta un voto que les permita acceder a la presidencia también es cierto que los gobiernos progresistas no solamente que han cometido errores bueno quien no comete errores cualquiera que gobierna comete errores esto es absolutamente subjetivo si había que hacer esto había que hacer lo otro si había que armar una alianza o no había que armar una alianza donde fuera esto es absolutamente subjetivo y opinable pero hay otro elemento también muy importante en 8 10 o 15 años no cambiás una estructura cultural política de idiosincrasia de crecimiento en países que tienen 100 o 150 años de vida esto no se cambia de una noche a la mañana y más cuando en el medio tuviste como en el caso argentino dictaduras que te hacen retrotraer todo para atrás bastante tiempo y hay que arribar y partir de cero entonces son procesos muy complejos donde tal vez no es fácil encontrar una respuesta y tal vez yo tampoco tenga la respuesta y tal vez nosotros tengamos que pensar en conjunto y discutir mucho más respecto de esto como logran algunas derechas latinoamericanas seducir a la población para plantear políticas de gobierno que van en contra de los intereses de las mayorías y ganar veamos el ejemplo de Perú el domingo son dos partidos de derecha que está bien uno podrá decir que una nueva formación de izquierda denominada frente amplio progresista en Perú salió en tercer lugar y casi le arrebata en segundo lugar a Kuczynski que es un claro candidato de derecha bueno hay mecanismos que no son fáciles de desmontar yo muchas veces doy el mismo ejemplo me voy un poquito al tema de los militares pero tiene que ver con con unas cuestiones culturales muy profundas doy muchas veces el mismo ejemplo el tema de la llamada inseguridad es un tema más allá del título que le enfocamos digamos la violencia social es un tema extremadamente complejo los sectores progresistas tan afectos somos me incluyo a comprender que los problemas sociales son muy profundos y tienen múltiples causas tratamos de explicar que bueno que cuando hay dos generaciones sin trabajo esto repercute sobre los jóvenes que no tuvieron la cultura del trabajo la cultura de de que mejor enriquecerse con la tima financiera madres solteras que tuvieron dos hijos y que los novios les prometieron el amor eterno y se rajaron y no tienen como criar a sus hijos y esos chicos nacieron en un contexto extremadamente complejo y están en barrios que después son cerrados y está la policía y entra y les pide documentos o no y se los cancela inmediatamente etcétera 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 la derecha frente a eso te dice en el mejor de los casos dos presos en el peor de los casos ahí matarlos listo ya listo repotiste ahora la pregunta la rabia ahora la pregunta es ¿por qué esto pega? bueno obviamente es mucho más fácil dar una respuesta simplista en determinadas circunstancias y los partidos derechas fascistas o nazis siempre se aprovecharon de esto vale la pena estudiar nazismo al respecto y por el otro lado los sectores progresistas en amplio sentido de la palabra siempre han comprendido las dificultades sociales y no han encontrado una respuesta por lo general para responder esto porque cuando vos decís que el Estado tiene que intervenir más a través de trabajadores sociales maestros etcétera etcétera la derecha inmediatamente te desarticula ese discurso y es muy fácil decirle a cualquier persona que lo mejor es cometer los presos o matarlos es es un problema esto entonces las sociedades son extremadamente más complejas y yo creo que las derechas latinoamericanas han evolucionado mucho han aprendido mucho de política y los sectores progresistas las han subestimado las han subestimado porque creen que no saben interpelar a la población con ese discurso tan simplista muchas veces y fíjense si no lo que pasó en la Argentina cuánto subestimación hubo del crecimiento de Mauricio Macri al frente de la Jefatura de la Ciudad se lo subestimaba incluso como jefe de gobierno que no cruzaba a la General Paz etcétera etcétera bueno hoy es presidente o sea alguna capacidad tuvo para llegar a ese lugar no cualquiera logra ganar unas elecciones con el método que fuere ahora está claro que lograron interpelar a un sector en este caso mínimo pero mayoritario para ganar las elecciones vos podrás decir el proceso de los medios de comunicación la demonización de la yegua de vudú de vice etcétera 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 ahora hay algo que hay que tomar en cuenta también la derecha y esto lo hemos dicho hace muchos años y tomémoslo también de la década del 90 como referente no todo lo que dice la derecha es mentira no todo lo que dice la derecha es mentira cuando en la década del 90 neustad algunos de ustedes no lo recordarán por suerte pero otros sí no por suerte porque todavía no había nacido hay que estudiarlo un gran comunicador cuando él decía que para conseguir un teléfono había que coimear a un empleado de ente lamentablemente era verdad y había algunos sindicatos que eran impresentables e indefendibles y algunos sindicalistas había había que eran indefendibles e impresentables en la década del 90 estoy hablando de la década del 90 pero era verdad la solución que él daba era tal vez en sintonía por supuesto no tal vez estaba en sintonía con lo que se buscaba la privatización pero era verdad lo que decían que el Estado no funcionaba que los trenes no funcionaban claro la respuesta era pero las políticas sucesivas llevaron a que se destruyeran de tal manera esos sectores públicos como para que existiera un consenso para privatizarlos porque esto es lo interesante como la derecha a través del consenso yo escribo un texto hace varios años respecto de la década del 90 y el mito neoliberal y como en una determinada etapa lo hacen a través de las botas los golpes militares y después logran construir consenso porque las privatizaciones acá y Menem se hicieron a través del consenso eran pocas las voces que podían salir en contra la pregunta es ¿cómo generaron el consenso? le voy un poco de Macri hoy pero hay que remontarse para otro momento durante el Menem donde se pudieron imponer esas políticas Ramal que para Ramal que cierra ¿cómo se pudo desmantelar acá una red ferroviaria impresionante? y mientras acá se decía que había que desmantelar las redes ferroviarias en Europa lo que hacían era ampliarlas más subte más tranvía más trenes más servicio público ¿cómo lo lograron? bueno algún mecanismo de lectura de la realidad para interpelar a la sociedad tienen no son todos ignorantes que no pueden leer lo que está pasando otra vez ayuda a los medios de comunicación o lo que fuere sin lugar a dudas no es que considere que el rol de los medios es menor todo lo contrario considero que es muy importante ahora la pregunta es ¿por qué se puede generar consenso para determinadas políticas? si se genera consenso no necesitan a los militares entonces si generas el consenso de que DIRMA es corrupta ¿para qué necesitas a los militares si la mayoría de la población te apoya? si generas el consenso de que Evo Morales tuvo un hijo ilegal por ahí y que eso es algo negativo logras tumbarle un referéndum y después sale el periodista que frangó todo eso y dice bueno en realidad no era tan así era mentira ya está ya está hecho ahora ¿con qué mecanismo trabajaron? esa es la pregunta que tal vez yo tampoco pueda responder pero que hay que prestar la atención y dos pequeñas cuestiones dos pequeñas cuestiones respecto de la guerra civil en Venezuela yo agregaría el elemento de la interacción militar que puede para ser ridículo plantearlo porque uno dice ah ¿cómo van a intervenir? ¿cómo van a invadir? cuando se generan determinadas condiciones y se genera el consenso para una intervención se puede llegar también a eso la demonización del gobierno de Venezuela está a la orden del día lean clarín hoy y van a ver que es la oposición no recuerdo el título exacto pero es diálogo entre la oposición y el régimen no es el gobierno es el régimen el régimen es claramente una palabra que está asociado a lo inconstitucional entonces se va generando el consenso de que eso es un desastre que es una crisis terminal que solo gobierna a través del poder de los militares y que los militares están al acecho para realizar un golpe de estado y si esto no funciona y bueno tal vez habrá que intervenir de otra manera parece algo y real hay que prestar atención a estas cuestiones tenemos historia en América Latina y respecto de la cuestión del Papa yo recuerdo que cuando Bergoglio se convirtió en Francisco lo dije en el noticiero de la televisión pública no lo mismo es ser Bergoglio que ser Francisco y efectivamente el rol de Francisco es diferente al que tenía Bergoglio entre otros porque tiene un alcance regional y entre otros porque ha salido con críticas muy duras respecto de la política interreligiosa pero eso también responde a otra cuestión que es la disputa interreligiosa la disputa la tiene la Iglesia Católica que va perdiendo fieles también con los sectores evangelistas no es casual es que un Papa latinoamericano donde los sectores evangelistas tienen una presencia tan fuerte en este último tiempo y todo lo podemos corroborar es muy reciente también lo del Papa como para terminar o para hacer un análisis más profundo pero me parece que es muy claro y todos entendemos que con sus críticas al no liberalismo está tomando partido por determinados actores políticos y así lo recibe a Evo Morales y así recibe a Evo de una fila y más de una hora y al presidente Mauricio Macri de 18 minutos cuando ya no son casuales es tan claro y cualquiera la puede interpretar no hay que ser un genio de la política lo que a mí no me queda claro todavía es cuál es verdaderamente su intervención en la región qué impacto esto tiene la verdad me cuesta me cuesta evaluarlo tal vez porque no conozco demasiado lo que está pasando en la iglesia por abajo con la aparición del Papa Francisco como para poder responder a esta pregunta aprovecho la ventaja que tengo en el micrófono muy cerca y una pequeña reflexión que va acompañada de una pregunta Pedro en tu exposición y recién en la respuesta hiciste hincapié en el tema de este recurso que en algún punto es una buena trampa a la que solemos caer la sociedad latinoamericana de reducir determinados procesos a personas a los líderes que nos llevan adelante ¿por qué digo que es una trampa? porque claro si se logra adosarle a esos líderes o a esos dirigentes determinados legislativos autoritarios corruptos analfabetos eso desvejistima todo el proceso y es más fácil la 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 condena a un proceso que es más rico que quienes son procesos sociales son históricos implican actores diversos yo recuerdo que un sociólogo brasileño solía decir senso jurtado que el desarrollo es canalización de energías sociales el desafío del desarrollo en latinoamérica es despertar energías dormidas y aglutinar energías dispersas y esos son procesos sociales que son construcciones históricas también cuando estos procesos generan avances van provocando transformaciones que a veces dijiste en algún momento no fueron adecuadamente blindadas entonces es muy fácil revertirlas la pregunta abierta yo creo es si somos capaces de identificar cuáles son aquellos procesos que tenemos que brindar para evitar esa histórica y recurrente pendularidad que caracteriza América Latina yo desde mi unir de exposición sugeriría un par educación educación de calidad educación pública y trabajo trabajo digno digo aquellas causas en las cuales es posible aglutinar energía dispersa digamos bueno esto es un punto de no negociación más allá de fenómenos de corrupción más allá de coyunturas o contextos internacionales o locales que vayan cambiando cuáles son los elementos donde las mayorías deben aferrarse para ese sentido bueno sugiero eso debe haber muchas más tu opinión el tema de los liderazgos es extremadamente problemático pero también es verdad que las profundas transformaciones sociales en la historia se hicieron con liderazgos fuertes los líderes que no trascendieron que no dejaron una marca es porque no llevaron adelante transformaciones profundas lo podemos ver en nuestra en nuestra historia si nosotros en el siglo XX tenemos algunos íconos yrigoyen en cierta medida podríamos agregar la reforma del XVIII fundamental ya que estamos hablando de un ámbito universitario pero y evita no sé ¿me olvido de alguien en el siglo XX? ¿me olvido de alguien yo le creo que a vos no, no también no pero digo ¿me olvido de alguien en el siglo XX en la Argentina? creo que no que han dejado una marca profunda y de Goyen tenemos menos imágenes menos recuerdos buena pregunta Alfonsín me agrega Alfonsín tengo mis dudas tengo mis dudas pero en materia de batismo al fin y al cabo esto es absolutamente subjetivo no hay una verdad absoluta pero está claro que Perón y Evita marcaron a la historia de nuestro país hasta el día de hoy y fueron liderazgos con una fuerza impresionante sin idealizar no sé tenían sus cosas como los de los líderes no nos engañemos una vez se los tiene ahí en el bronce pero sabemos que eran seres de carne y hueso con genialidades y debilidades a mi lo que no me termina de de deslumbrar en el caso de Evita es que María Eva se convierte en Evita a los 26 27 años mueren los 33 eso es impresionante una arena es es impactante esto porque hay pocos casos en el siglo XX de líderes políticos carismáticos que hayan trascendido de tal manera fuera de la frontera también de de un país tan jóvenes si bien es cierto que la revolución cubana también está hecha por por jóvenes pero tenían una edad promedio de 33 más o menos 32 35 la revolución satinista también más o menos pero acá nos encontramos con algo realmente excepcional y está claro que para la historia argentina las transformaciones fueron profundas de la misma manera que Chávez marca un antes y un después Evo Morales marca un antes y un después Rafael Correa marca un antes y un después y probablemente Lula también y la dificultad de la sucesión es muy fácil criticar los liderazgos carismáticos por esa fuerza arrasadora y avasallante que tienen es muy fácil criticarlo y decir direcciones colectivas pero también es verdad que para llevar adelante transformaciones realmente profundas se necesita a un líder o a una líder con características personales muy fuertes para decir vamos para allá y eso no se puede lograr por consenso y a veces ¿cómo? los fines por ejemplo sí tomar decisiones para allá o para allá y eso no se puede lograr fácilmente y ahí es cuando se los acusa de autoritarios y probablemente todos esos líderes hayan tenido o tengan vetas autoritarias para bien y para mal para bien porque sin eso no se puede avanzar para decir en un determinado momento pasta de debate bueno Rafael Correa fue muy claro ejemplo concreto yo no entré en detalle para los que han seguido la política en Ecuador los hablaron un poco mejor los que no la han seguido también lo descubren ahora cuando se da el proceso asamblea constituyente el presidente de la asamblea constituyente se llamaba Alberto Acosta Alberto Acosta era un economista muy bueno que solía escribir en la prensa ecuatoriana en la década del 90 en contra de las políticas neoliberales en gran medida perdón en cierta medida mentor incluso de de Rafael Correa y empiezan a marchar juntos aunque el líder era Rafael Correa durante la asamblea constituyente se da un momento donde hay una disputa interna para ver si se continúa con la asamblea constituyente dándole más lugar a los movimientos sociales que es lo que quería Alberto Acosta y lo que plantea Rafael Correa basta ya está fueron varios meses hay que poner un punto tenemos que avanzar porque Ecuador requiere que avancemos y no podemos estar en una asamblea constituyente interminable empezó una disputa entre ellos muy fuerte que termina en ruptura y Alberto Acosta termina después planteando una candidatura más radical que la de Correa acusándolo de ser autoritario bueno alguien tenía que tomar la decisión no había consenso Alberto Acosta quería seguir con la asamblea constituyente Rafael Correa que era líder de ese proceso en un momento dijo basta no importaba quién tenía razón lo que está claro que ese liderazgo era importantísimo para en un determinado momento decir basta es verdad que las feministas tienen expresiones bastante duras respecto de esas disputas entre hombres vamos a decirlo en el lenguaje académico para ver quién la tiene más tabla que es lo que suelen decir las feministas no sin razón estas disputas muchas veces tienen que ver con eso pero es real que esa disputa estaba y que en algún momento había que zanjarla ahora bien ¿cómo se reemplaza un Chávez? ¿cómo se reemplaza una persona de tamaña dimensión con además una visión estratégica regional? porque Chávez de todos estos líderes fue el que tuvo la visión estratégica regional a más largo plazo y no se lo reemplaza de la noche a la mañana hombres y mujeres extraordinarias no nacen todo el día esto es real entonces ¿qué se hace frente a esto? y no lo sé tal vez tender a direcciones colectivas buscar direcciones colectivas reitero es fácil plantearlo es mucho más difícil lograrlo están los egos están las disputas personales están los reconocimientos bueno todo lo que nosotros conocemos que existe en una pequeña escuela en una universidad en un partido político en el parlamento y en los niveles más altos de la sociedad en una empresa en cualquier lugar son factores humanos que juegan y que hay que tomar en cuenta yo digo para eso siempre vale la pena leer a un intelectual historiador polaco marxista de la década del 30 Isaac Deutscher que escribió alguna de las mejores biografías sobre Stalin y Trotsky y donde él planteaba como la disputa personal entre Stalin y Trotsky había sido tan importante para el destino de la revolución rusa y él planteaba por un lado había un intelectual como Polita como Trotsky que hablaba varios idiomas que había viajado por muchos países que escribía muy bien que era un gran orador y por el otro lado no lo digo efectivamente un campesino bruto que nunca había salido de Rusia que tenía serias dificultades para relacionarse que era bastante mediocre que no podía escribir gran cosa y esa disputa existió el problema es que por lo general cuando hacemos análisis políticos nos olvidamos las disputas personales también es verdad porque muchas veces el periodismo más berreta se queda solo en las disputas personales y las potencias porque trata de buscar la disputa para llenar páginas no solamente en ámbito político Riquelme Palermo ¿Escuchaste lo que dijo Riquelme de vos Palermo? ¿Qué dijo? No, ¿qué dijo? Vos lo dejaste de lado vamos corriendo al otro ¿Escuchaste lo que dijo Palermo? No, ¿qué dijo? ¿Qué hubo? Ah, pero eso no es verdad van al otro ¿Escuchaste lo que dijo? Y arma una galleta también política ahora estos futuros personales está claro que exigen yo creo que el elemento central respecto de estos avances que vos planteás hay que ponerlo más en las fuerzas opositoras que son las que ponen piedras en el camino para que no se pueda avanzar y que son todas las piedras habidas y por haber porque son capaces de jugar con lo más sucio que exista para destruir absolutamente todo a favor de sus intereses son capaces de organizar golpe de estados son capaces de matar son capaces de cualquier cosa sin ningún tipo de límite y cuando vos vas de una manera honesta desde la ideología te pueden contestar de cualquier manera cuando encima hay tramas jurídicas políticas mediáticas que actúan en conjunto estás en una situación de debilidad a menos que construyas un gran modal político que pueda contrarrestar a esa oposición que además tiene otros elementos que no son importantes que uno de ellos es el financiero porque tienen una capacidad monetaria muy importante justamente para intervenir de manera permanente a ver tomemos ejemplos de nuestra realidad latinoamericana los dueños de la cadena Globo o los dueños en México de Televisa o en la Argentina de Clarín tienen la capacidad económica para asociarse con sectores muy poderosos para comprar no digo todo pero para comprar casi todo que desde un gobierno no se puede hacer y que además estás abocado a gobernar tampoco sí tampoco tengo la respuesta respecto de lo que vos estás planteando pero me parece que el elemento central cuando estás dentro del fuego democrático que es a diferencia de una revolución es que jugás en un terreno donde no jugás de local la revolución cubana en ese sentido fue muy clara y muy simple si había que fusilar a alguien después de la revolución se lo fusilaba se prohibían los partidos políticos se prohibían los diarios de oposición había un camino revolucionario se destruyó el estado que existía se construye un nuevo estado se destruyen las fuerzas armadas se construyen nuevas fuerzas armadas se destruye el aparato jurídico que existía e institucional de antes y se crea uno absolutamente nuevo bueno eso es una revolución lo que siempre hemos estudiado como revolución la revolución francesa es eso porque no nos olvidemos que la revolución francesa cortó cabezas todo es un libro con libertad igualdad fraternidad pero hay que recordar que cortaron cabezas y muchos nos recuerdan que cortaron la cabeza de una mujer o la de gus por plantear las reivindicaciones de la mujer y también la pasaron por guillotinas sin embargo seguimos reivindicando la revolución francesa y por supuesto hay que reivindicarla pero lo que quiero plantear son estos matices que uno que uno tiene que ver ahora dentro del juego democrático jugás para llevar adelante transformación profunda transformaciones profundas jugás siempre de visitante entonces la pregunta es que mecanismos utilizás para cambiar las reglas del juego en lo que se hizo en Venezuela en Ecuador y en Bolivia y tampoco alcanza y no alcanza porque los problemas volvemos a algo de la pregunta que se habían planteado porque los problemas hoy son mucho más complejos que 50 o 100 años atrás hasta hace unos años en las grandes ciudades o en las capitales a los alcaldes intendentes a los jefes de gobierno no importa como se los llame los elegía el poder ejecutivo en gran parte de América Latina los procesos de elección de los jefes de gobierno entre otras cosas responden a nuevas necesidades que tienen que ver con la vida cotidiana y donde los gobiernos progresistas han hecho agua porque no saben dar respuestas a los problemas de la vida cotidiana porque discuten la gran política cuando hay que discutir lo que hay que hacer en la capital federal en Quito en Guayaquil o en La Paz y no saben dar una respuesta porque no lo debaten respecto de lo que es calidad de vida entonces se debate política pero cada vez más los ciudadanos y ciudadanos buscan respuestas a los problemas de la vida cotidiana basura vereda transporte público seguridad calidad de vida entonces yo recuerdo cuando se criticaba a Macri por el metrobús y se lo criticaba por incluso la expresión metrobús eso no es un metrobús metrobús es otra cosa a ver a mi no me importa como se lo llame yo lo uso yo lo uso y funciona muy bien y a mi me viene muy bien entonces dejen de criticar a lo que funciona bien y algo que responda a las necesidades de mucha gente entonces queremos discutir calidad de vida discutámosla ahora si los sectores progresistas no dan una respuesta a esto pierden como pierden Quito Cuenca Guayaquil pierden La Paz pierden otras ciudades importantes en Bolivia pierden la capital federal en la Argentina pierden San Pablo pierden Río pierden Brasilia entonces ahí también hay un problema de la falta de evolución de los sectores progresistas y no es que la derecha de mejores respuestas pero son las respuestas tradicionales que se van dando y donde los sectores progresistas no son capaces de articular un pensamiento de qué es la calidad de vida que pretendemos bicicleta sí bicicleta no bueno los sectores progresistas se reían de la bicicenda en la capital federal y los criticaban a Macri por querer hacer algo al estilo Barcelona y que está mal eso está muy bien que se use la bici es fantástico que se use la bici pero pone en todo caso algo superador respecto de la vida cotidiana pero pero no tengo nada gracias gracias gracias